ordenan traslado inmediato de congresista miguel polo polo a corte suprema el representante no asistió a una citación de la sala de instrucción en el proceso que interpuso gustavo bolívar por presunta incuria la corte suprema de justicia ordenó el traslado inmediato del representante a la cámara miguel polo polo a la sala de instrucción luego de no haberse presentado a la citación que realizó el alto tribunal en el proceso de indagación sobre el caso de presunta en curia y calumnia que presentó el director del departamento de prosperidad social de pese en contra del congresista tras el requerimiento de la corte el representante polo polo aseguró a través de su cuenta de x que asistirá al llamamiento del alto tribunal siempre honro y respeto a la justicia y siempre he caminado sobre la verticalidad y la legalidad afirmó el parlamentario el proceso por el cual miguel polo polo fue citado para este 22 de julio inició luego de que el excongresista gustavo bolívar presentará una querella debido a que el diputado haría acusado a la hora director del dps a través de su cuenta de x el pasado 23 de agosto de 2023 de ser el presunto responsable de suicidios de trabajadores del senador y el financiamiento de la primera línea gustavo bolívar es el político más despreciable de colombia por mucho una persona que carga en su espalda dos suicidios de jóvenes que le prestaron servicios millonarios a su hotel y luego no les pagó y por cuenta de eso los jóvenes endeudados con el banco se quitaron la vida un ser humano como él que financió la primera línea que quemó a bogotá en el paro y mató bebés en ambulancias por los bloqueos de gollo jóvenes violó y asesinó policías no debería ser ni siquiera candidato a una alcaldía y ahora ataca la posición y a los medios de comunicación le exigimos al narco novelista que pare sus agresiones y retire su perversa candidatura se lee en el trino de miguel polo polo según informó la sala de instrucción el tribunal consideró que los señalamientos presuntamente vulnerarían la honra y buen nombre de gustavo bolívar el representante me acusa de financiar la primera línea me acusa de asesinar bebés y por eso yo lo traje a la corte suprema para que muestre las pruebas el juez le dio una semana para presentar esto y si no las encuentra le toca a retractarse no las va a encontrar porque yo en la vida nunca financiado terroristas y menos cometido delitos por su parte polo manifestó que no hubo ningún tipo de conciliación porque el señor gustavo bolívar no presentó ninguna prueba relevante que se considera un hecho punible afirmó el director del dps es importante tener en cuenta que durante septiembre de 2023 polo polo y bolívar fueron convocados para concertar una conciliación sin embargo no se pudo generar un acuerdo en el que ambas partes estuvieran de acuerdo